un saludo muy especial soy sandra patricia lópez mora coordinadora de programas de la facultad de educación y ciencias sociales y quiero compartir con ustedes un tema fundamental en los procesos de formación a través de la virtualidad y es la motivación esa capacidad de identificar reconocer y vivir procesos formativos desde el ser para poder saber hacer comprender y trascender como seres humanos y como profesionales de las diferentes áreas del conocimiento la real academia española define motivar como influir en el ánimo de alguien para que proceda de un determinado modo si traemos eso nuestro contexto podríamos decir que el docente anima al estudiante a seguirlo en su propuesta mediacional estimula las habilidades y fortalezas de los estudiantes mueve al desarrollo del trabajo colaborativo y cooperativo pero como puede el docente mantener esa motivación en el estudiante elaborando textos e hipertextos contextualizados de actualidad que acerquen al estudiante a su propia realidad y le permitan evidenciar el valor del aprendizaje adquirido a través del aula virtual redimensionando la teoría con las expectativas de vida y construyendo nuevas realidades a partir de la creación de sus propios textos mediante una realimentación efectiva y afectiva efectiva desde la oportunidad en el tiempo y la utilización como un proceso objetivo partiendo siempre de las fortalezas resaltando aquellos aspectos que son eje positivo en el proceso de aprendizaje e invitando a mejorar aquellos aspectos que aún no alcanzan a ser desarrollados o comprendidos por el estudiante mediante una comunicación constante permanente fluida asertiva y significativa con los estudiantes a través de los diferentes canales establecidos para ello el estudiante debe sentirse acompañado desde el primer contacto con la institución considerando lo anterior como docentes coordinadores u otro miembro de la institución es fundamental estar atentos a la comunicación constante a la realimentación oportuna a la disposición abierta a la escucha para que nuestros estudiantes siempre tengan presente que somos una institución virtual a distancia pero sin distancias